miércoles 21 de junio qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenas tardes hoy no mañanas la disculpa del caso hoy es un día dificilísimo para mí muchísimo trabajo estamos desde muy temprano trabajando en la computadora para terminar todo escribiendo en diagramando en fin haciendo todo para que mañana si dios quiere la virgen como decía mamá este semanario el bocón en su edición mil ochenta y tres 21 años en todos los kioscos de gran parte del país así que como siempre el agradecimiento a todos los que de alguna manera colaboran comprando el semanario que es la forma de mantener toda esta estructura que se ha creado alrededor del semanario el bocón de este nuevo hijo que tengo que es el movimiento basta ya que lo adoro que me hacen sentir también tan útil y me renueva algo que tenía medio perdido ya que era la esperanza no siempre fui metedor y nunca me entregué pero uno a veces se va contaminando tanto de las situaciones que va conociendo va viviendo de la discriminación del agobio de ver medios de comunicación colegas que tienen términos llegan hasta ahí no pueden pasar ciertos límites porque tienen compromisos que uno al final piensa esto va a ser siempre así va de hecho mi hijo menor michael me lo ha dicho más de una oportunidad no papá vos qué estás haciendo deja pasar tu vida peleando contra algo que nunca vas a poder cambiar mire se me habrá quedado en la cabeza eso y cuántas veces lo tuve que meditar y evaluar a ver si estaba en lo cierto o si él tenía toda la razón del mundo yo sé que me lo dice y mucha gente me lo dice por cariño por dejar tanto y no entregarme habiendo sido tantas veces agredido de distintas formas no con 77 juicios penales en contra no saben lo que es eso es es haber estado prácticamente preso un año con más de 300 audiencias en los jugados y siempre al borde de ir a una cárcel la verdad pero bueno tengo ganas tengo entusiasmo no lo no lo pierdo es algo que uno lo lleva quizás en en la sangre en los genes y además adoro este país lo tengo que decir sinceramente yo amo este país he tenido la la fortuna y la habilidad también de vivir en en distintas partes del mundo de conocer otros idiomas otras costumbres conocer lo que es el primer mundo conocer gente que tantos temas que nosotros tenemos en la cabeza permanentemente todos los días no existen para ellos somos lamentablemente ciudadanos de segunda o de tercera categoría para el mundo pero esto es un país recontra maravilloso maravilloso lamentablemente hay media población que está deprimida angustiada entregada primer problema económico no alcanza la plata no alcanza para vivir dignamente yo creo que el uruguayo mayoritariamente no es ambicioso sino que quiere vivir tranquilo vivir en paz disfrutar los amigos la familia trabajar y que le alcance la plata de lo que uno cobra entonces empiezan los problemas y lamentablemente en el uruguay hemos sido para atrás como el cangrejo tuvimos la esperanza de una izquierda progresista en el gobierno que era histórico que nunca había pasado en 100 años siempre de partidos tradicionales en gobernando nuestro país y bueno llegó gente con otra con otra idea con otra promesa con otra propuesta no y que además llegó dándole palo a los blancos y los colorados dejando en evidencia hechos de corrupción malas administraciones políticas neoliberales lejos del estado de la gente del pueblo de los barrios y nos convenció a muchos a la inmensa mayoría recuerden los resultados de las elecciones y se podrán dar cuenta la inmensa mayoría creyó que esta izquierda progresista venía al uruguay a gobernar para realmente terminar con todo lo que hoy estamos denunciando de ellos mismos o sea se dio vuelta a la taba o se dio vuelta a la tortilla como quieran los dichos populares el frente amplio nos traicionó a todos inclusive a ellos mismos hay sectores minoritarios del frente amplio que también lo saben que han sido traicionados también que se han mantenido en lo que ellos proponían y mantenían y lamentablemente no es así hoy lo vemos en todos lados en las redes en los medios de comunicación vemos las críticas de frente amplistas de siempre de todas las horas críticas a los propios progresistas que están gobernando el país y esto está mal estamos jodidos estamos mal la verdad estamos mal yo muchas veces me desboco y digo estamos fundidos y estamos fundidos la verdad que estamos fundidos si no fuera un país fuera una empresa esa era una empresa más que mandaba a los tres millones y medio de habitantes al seguro de desempleo esto no da más tenemos mucho más salidas que entradas hay un desorden absoluto y total el sistema político ha hecho las cosas de tal manera que no saben cómo salir acaba de presentar ayer la propuesta de rendición de cuestas el presidente de la república o el gobierno ustedes saben lo que presenta mayoritariamente lo que dice esa rendición de cuentas los renglones principales que dice esa rendición de cuentas no tienen vergüenza no se les cae la cara de vergüenza tienen la cara de piedra miran las cámaras de televisión con seriedad con una pose están pidiendo austeridad están pidiendo que no ingresen empleados públicos están pidiendo que no gasten en publicidad oficial pero qué están diciendo hoy ahora se dan cuenta después de 12 años de desparramar la bonanza más grande que tuvimos en la historia del uruguay nunca entró tanta guita nunca nos pusieron tantos impuestos nos mataron con el irpf nos denucaron denunciaron a los jubilados no saben de dónde sacaron más plata y hoy se le ocurre a este cara de piedra de Astori con el cínico de Tabaré Vázquez pedir austeridad decirle a los ministerios que gasten lo necesario pero por favor eso mismo que hoy lo plantean en una rendición de cuentas es lo que hace 30 años vienen diciendo que iban a decir si son gobierno hablaban las pestes de sanguinete que viajaba por el mundo que se llevaba a la delegación y este tipo vive viajando vive viajando al santo pedo porque no trajo nunca absolutamente nada ni en los cinco años anteriores ni en estos cinco años sí claro viajó a Venezuela llevando al hijo en el mismo avión camuflado como empresario para que haga negocio con Venezuela por 56 millones de dólares ese es nuestro presidente de la república esos son sus logros enriquecerse él y enriquecer a sus hijos a costa de que de la sangre del pueblo uruguayo son garrapatas humanas gobernando el país y hoy se dan cuenta que tienen que tener austeridad que tienen que cuidar los gastos que no viajen al santo botón si este hijo de mil putas fue el mismo que nos decía con cara de pastor mentiroso y con su tonito de siempre nos decía vamos a cerrar las embajadas que no vendan nada del Uruguay no cerró una puta embajada creó embajadas nuevas acomodó a sus amigotes en las embajadas puso a los políticos perdedores de embajadores los transformó de perdedores de no poder salir diputados a embajadores de Estados Unidos de Norteamérica como el señor doctor Carlos Pita que estamos hablando que estamos pensando hasta cuando los uruguayos nos vamos a mantener de esta manera que estamos ahora somos giles somos cornudos que es lo que somos nos gusta que nos metan los cuernos por favor reaccionemos pacíficamente pero reaccionemos unamos no para decir basta obliguemos a este sistema político a terminar la dictadura electoral en que vivimos porque vivimos en dictadura electoral porque entre cuatro giles y entre cuatro paredes estos señores arman sus listas y después tenemos que votar a todos y poner cualquier delincuente disfrazado de político sentado en una banca del parlamento queremos dictadura no más queremos una democracia electoral de poder votar de una nómina y decir a este sí lo voto y a este no lo voto poder elegir de una misma lista no tener que votar una lista sábana que no ha sido la gran culpable de meter a una banda de forajidos que lo único que se hacen es asociarse para delinquir sentados en el palacio legislativo los uruguayos nos tenemos que avivar de una y para siempre porque tenemos que cambiar no podemos permitir que nos sigan vendiendo el verso este es el único país del mundo que Raúl Sendik no está preso es insólito un tipo que gestionó la ANCAP varios años y que un ente monopólico que no tiene competencia haya perdido casi mil millones de dólares en la gestión de Raúlito Sendik es increíble que este tipo haya dicho que tenía un título y que era licenciado en gerente y camuana y después haya terminado diciendo que era mentira en un juzgado cuando el doctor Salles lo llevó al juzgado y lo obligó a decir que era mentira no puede ser el presidente de la república o como ha sido todo este tiempo con Vázquez paseando por el exterior haciendo relaciones con los mazones de otros países terminó una vez este mismo Raúlito Sendik que con una tarjeta corporativa durante 300 días tuvo 100 casos extremos para usarla porque el reglamento de la tarjeta corporativa era que se usaba en caso de fuerza mayor y este hijo de puta tuvo fuerza mayor para comprarse vestimenta deportiva zapatos celulares perfumes llegar al free shop de Uruguay acá a la vuelta de cada viaje meterse e irse con los perfumes para su casa eso es un robo acá en Rusia en Cuba y en Estados Unidos y no le podemos seguir permitiendo a la justicia que esté mirando para otro lado este tipo no robó es un corrupto y debe ir preso allá el Frente Amplio si lo quiere mantener en el cargo para no tener un costo político el costo político lo va a tener y va a tener un costo electoral por mantener a bandidos como Raulito Sendik haciendo los disparates que ha hecho todo este tiempo amigos nos reencontramos si Dios quiere mañana mañana sale el semanario El Bocón gracias a todos los que lo adquieren yo estoy sumamente agradecido y hacen posible de esa manera nosotros poder seguir financiando esta lucha del movimiento Bastallá del semanario El Bocón y de todo lo que hacemos para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos porque ya estoy repodrido después de tantos años estar contaminado viendo escuchando enterándome los disparates que han hecho el sistema político y toda esta manga de delincuentes que han gobernado el país en los últimos años nos reencontramos mañana si quieren recibir esta audición en su teléfono celular a través de whatsapp mi teléfono es 098-344-228 y con mucho gusto estaremos enviándole hoy 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 salió exactamente para déjeme ver 5.442 personas muchas gracias y hasta mañana vamos a ver